Hola, bienvenidos al canal. Hoy les quiero contar mi experiencia de lo que fue solicitar el pasaporte de un familiar allá en Venezuela, estando aquí en el Perú. Así que, comencemos. En este video que les voy a colocar acá, también les conté mi experiencia en lo que fue solicitar la prórroga del pasaporte de mi madre. Allí lo expliqué con más detalles. Como la prórroga de mi mamá fue todo un éxito, lo cual yo lo solicité lo que fue el 6 de octubre y me llevó el 27 de noviembre. Ya, para el 28 de noviembre, yo realicé lo que fue la cita del pasaporte de mi familiar que está en Venezuela. Igual, fue el mismo procedimiento. Yo lo que hice fue cambiar los soles a Bolívares. Allá me hicieron el favor de hacerme el pago al sistema de Sainé. Para cuando yo lo hice, estaba el pasaporte en $180,000. Recordemos que ya hoy está a otro precio, ya que hubo un aumento, ¿verdad? Entonces, cuando yo realicé el pago, al sistema automáticamente se realiza la cita. La cita le llegó para la fecha del 5 de diciembre del 2019. Normal, él tenía que disparar una plodilla por correo. Se descargó, llevaron todos los documentos necesarios, fueron a la cita y todo estaba bien, pero sucedió que él ya tenía como un expediente abierto. Porque habían pagado a una persona para que le hiciera el trámite y quedó a medio, como que no se lo terminó, se le pagó y se perdió todo ese proceso. Como ya había un expediente abierto y iban por otra cita, entonces no se lo pudieron revisar. En ese caso, lo que hicieron fue otorgarle un cambio de cita. Ese cambio de cita tenía que llegarle por correo y sí, llegó para la fecha del 9 de diciembre del 2019. Y la cita nueva era para el 19 de diciembre del 2019. Igual, ellos esperaron la fecha, fueron a la cita y sí, por fin el proceso fue todo un éxito. Hicieron todo el trámite como tenía que ser. Me tomaron una posta. Y me pegó un patapote. Y me volví a casa. Entonces, ahora lo que quedaba era esperar que llegara el pasaporte. Llegó un correo para la fecha del 28 de enero del 2020, indicando de que el pasaporte ya había sido enviado a la oficina. Te llega el correo y hay que esperar 48 horas para ahí sí poder retirar el pasaporte. Esto quiere decir que ya el pasaporte estaba listo. Y sí, fueron y perfecto. Pudieron retirar el pasaporte y todo, todo bien, gracias a Dios. A continuación, les voy a mostrar todo el tiempo que duró desde la solicitud de la cita al pasaporte hasta la llegada del mismo. En el sistema solo refleja la fecha del 19-12 del 2019, que fue el día que fue la cita. Hasta el 28 de enero del 2020, que fue recibida a la oficina. Aquí lo pueden observar mejor. Comenzó desde el 28 de noviembre del 2019, que fue el día que llegó el correo para la cita. Hasta el 28 de enero del 2020, que fue el día en el que ya el pasaporte estaba en la oficina. Esto es todo por hoy, espero que les sea de gran ayuda y se animen a solicitar lo que ella sea la prórroga de pasaporte. Porque si llega, si ayuda, cualquier comentario, me pueden escribir aquí abajito y les estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.